Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la conquista de México-Tenochtitlán. Para entender este tema, primero veamos, ¿dónde estaba ubicado Tenochtitlán? Bueno, estaba ubicado donde actualmente es la Ciudad de México. Se asentaron en el lago de Texcoco en el año 1325, cuando los antepasados de los méxicas, es decir, los aztecas, vieron un águila posada sobre un nopal, siendo este el origen del Escudo Nacional de México. Los aztecas venían de Aztlán buscando una señal de su dios Huitzilopochtli para así fundar una ciudad, siendo la del águila parada sobre el nopal y devorando la serpiente la señal dada. Observa cómo construyeron la ciudad encima del lago. Con el paso de los años, ésta llegó a ser la ciudad de Tenochtitlán. ¿Ya viste? Era una ciudad muy desarrollada, poblada e incluso tenía algunos avances en comparación a otras culturas. Esta ciudad era habitada por los méxicas. Todo era normal. Cada día los méxicas tenían mayores avances hasta que... Llegaron los españoles en 1519. Aquí hagamos una pausa para que no te vayas a confundir. Quizás recuerdes que el 12 de octubre de 1492 se descubrió América, llegando los españoles, específicamente Cristóbal Colón en sus dos carabelas, la Niña, la Pinta y el Nao en la Santa María. Pero en 1492 no llegaron a la República Mexicana. Veamos. Para esta fecha llegaron a las Bahamas. Observa. Y de ahí se regresaron a Europa. Pero aquí comenzaron las expediciones que los llevaron a descubrir más partes de América. Hernán Cortés dirige una expedición y llega a México en 1512. Cortés se enteró de la existencia de españoles entre los indígenas e hizo todo cuanto pudo para encontrarlos y así encuentra en Yucatán a Jerónimo de Aguilar, quien llegó a Yucatán arrastrado por la corriente en 1511, cuando, al intentar llegar a Jamaica, su embarcación fue destruida por una tormenta. Entonces los mayas lo tomaron prisionero. Él fue muy importante para la conquista de México, ya que después de haber vivido varios años con los mayas, ya sabía qué significaban las palabras, e incluso podía hablar un poco de la lengua de los mayas, así que se volvió su traductor. Los españoles iban pasando los lugares y teniendo enfrentamientos. Esto les permitía poder tener prisioneros, que eran los que se llevaban a conquistar otro lugar, además de obtener información sobre los sitios, los gobiernos e incluso el poder y la riqueza de cada uno de esos lugares, pero también apoderarse y conquistar esas regiones. Al llegar a Tabasco tienen un enfrentamiento, más, en el cual los indígenas terminan derrotados y les regalan algunas mujeres. Entre ellas iba Malintzin, también llamada Malinali o la Malinche. Ella desde pequeña fue regalada y pasó de un lugar a otro, por lo que conocía varias lenguas indígenas, así como cuáles eran las debilidades de las poblaciones y de los gobiernos de cada zona. Ella era una mujer muy inteligente, así que fue intérprete, consejera y la compañera de Hernán Cortés. Malintzin traducía del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar traducía lo que Malintzin decía al español. Cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, funda el primer ayuntamiento de América. A este lo llama Villarrica de Veracruz. Este es creado con el propósito de ya no depender del gobernador de Cuba, quien era Diego Velázquez, y así poder depender de la corona española de manera directa. Cuando Moctezuma se entera que los españoles ya iban avanzando y estaban cada vez más cerca de Tenochtitlán, decide mandar a unos mensajeros para que fueran a donde estaban los españoles y llevarles diversos regalos, con la intención de persuadirlos y que no llegaran a conquistar Tenochtitlán. Les mandó regalos muy valiosos de oro, piedras preciosas y plata. Los españoles ya conocían el valor del oro y de todos los materiales con los que estaban hechos los regalos, así que lejos de lograr que los españoles se fueran, lo que pasó es que al ver todos esos objetos tan valiosos, su codicia hizo a que quisieran conquistar todo México. Ellos sabían que había mucho más oro y plata, ya que los penachos e incluso la ropa de los gobernantes tenía grandes cantidades de oro, por lo que buscaron con más fuerza el conquistar México. Para este momento, Tenochtitlán tenía gran poder sobre los pueblos cercanos, incluso recibían tributos, porque en algún momento los habían vencido. Esto generó que muchos pueblos estuvieran en gran descontento con los mexicas. Sí, que cuando estos pueblos se enteraron que los españoles tenían como propósito derrocar el gobierno mexicano, algunas de las culturas buscaron alianzas con Hernán Cortés. Ejemplo de ello son los toltecas y los tlaxcaltecas. Buscaban aliarse para por fin poder vencer a los mexicas. Estas alianzas hicieron que la conquista fuera más rápida, debido a que los indígenas les mostraron las debilidades que podían tener los mexicas, así como algunos caminos que lo facilitarían todo, y además que con todos los indígenas eran más los soldados de los españoles, por lo que favorecía que ganaran más batallas. Fue hasta noviembre de 1519 que los españoles llegaron por fin a Tenochtitlán. Recordemos que fue en 1512 cuando Hernán Cortés llega a la República Mexicana, y es hasta 1519 cuando llegan a Tenochtitlán. Moctezuma, quien era gobernante de Tenochtitlán, decide que se queden en el palacio de Atzayacatl, esto para poder tenerlos vigilados y prevenir algún ataque. Pero Cortés toma como prisionero a Moctezuma, también a Cuitláhuac y otras personas importantes, exigiendo un tributo y que el pueblo se dejara someter para ser conquistado. Pero cuando Hernán Cortés estaba en Tenochtitlán, se entera que estaba llegando a embarcaciones españolas a Villarrica de Veracruz. ¿Recuerdas que este fue el ayuntamiento que fundó Cortés? Bueno, estas embarcaciones venían de Cuba. Fueron mandadas por Diego Velázquez, quien era gobernador de Cuba. Venía al mando Pánfilo de Narváez, quien venía a detener a Hernán Cortés por haber intentado conquistar tierra sin la autorización del gobernador de Cuba. Pero, mientras el encuentro de ellos dos se llevaba a cabo, algo grave sucedía en Tenochtitlán. Bueno, y es que mientras Hernán Cortés se fue a ver las embarcaciones que llegaban al ayuntamiento de Veracruz, deja encargado a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán. Pero en la ausencia de Cortés y aprovechando que los mexicas se reunían para la fiesta de su dios Huitzilopochtli, Pedro de Marado decide atacar a los mexicas, matando a centenares, si no es que millares de personas mexicas desarmadas, en lo que es conocido como la matanza del Templo Mayor. Esto causó gran enojo en los mexicas, por lo que se rebelaron en contra de los españoles. Pero cuando llega Hernán Cortés de nuevo a Tenochtitlán le pide a Moctezuma que calme a sus hombres, pero no quisieron, y comenzó otra batalla en la que sale herido Hernán Cortés. Luego de esta batalla Hernán Cortés decide alistar a sus hombres, construir un puente portátil de madera y empacar oro y joyas. Ordenó la sigilosa retirada que sería durante la madrugada. Pero los mexicas se dieron cuenta y al ver que escapaban los atacaron en Tlacopan, Ciudad de México. En esta batalla muchos españoles perdieron la vida, las joyas que habían logrado sacar de Tenochtitlán y que habían ido recopilando de todos los lugares a los que habían pasado y conquistado. Todas esas joyas y riquezas se las quitaron. Recuerda que Tenochtitlán estaba construido sobre el agua, por lo que el único paso eran las calzadas, por lo cual fue una batalla en la que los soldados españoles se ahogaron, otros fueron heridos a muerte. Una noche de desesperación y tristeza ante la más grande derrota de los españoles. Esto sucedió el 30 de junio de 1520 y a este suceso se le conoce como la noche triste. Esto porque fue una noche triste, de derrota y sufrimiento para los españoles. Sin embargo, para los mexicas fue una noche de triunfo. En esta noche Hernán Cortés lloró en un árbol de agüehuete, que por cierto aún existe y puedes visitar. El 29 de junio de 1520, es decir, un día antes de la noche triste, muere Moctezuma. Hay dos versiones de su muerte, la primera contada por los pobladores indígenas, y es que los españoles lo asesinaron despiadadamente por no cooperar para ellos, ni obligar a los pobladores a ser conquistados. Y la segunda versión, que es la dada por los españoles, es que el mismo pueblo mexica lo mató a pedradas y flechazos, cuando Moctezuma salió a pedirles que dejaran la guerra y aceptaran la derrota. ¿Y tú, cuál crees que haya sido la causa de su muerte? Después de la derrota de Hernán Cortés en Tenochtitlán en la noche triste, los españoles regresan a Tlaxcala para posteriormente buscar nuevas estrategias de conquista. El 29 de diciembre llegan a Coatepec, donde el señorío Ixtlitzóchitl les ofrece lealtad dándole una cadena de oro y después otros señoríos en busca de una alianza le regalan una bandera de oro. En este lugar, Cortés tiene una nueva idea. Al ver que Tenochtitlán estaba rodeado por agua y ya que era difícil acceder por las calzadas, se les ocurre elaborar unas embarcaciones llamadas bergantines, aprovechando que los mexicas no esperarían este ataque y que estarían cuidando solo las calzadas, pero no las aguas. Los bergantines temían cañones, eso al igual que la pólvora era desconocido para los mexicas. Aprovechando esto sería más fácil derrotarlos. Los aliados a los españoles, que eran los pueblos conquistados, los huetzoncincas, los chalcas y los otomís, ayudaron a los españoles a elaborarlos de bergantines. Los bergantines fueron muy útiles en la batalla contra los mexicas, pues en efecto este fue un efecto sorpresa. Los cañones les permitieron una mayor destrucción, incluso de lejos. Pero los bergantines no fue el único recurso que permitió la conquista, también ayudaron las armas de los españoles que eran más sofisticadas, los caballos que les permitían desplazarse mejor, incluso los aliados indígenas. ¿Ya viste la imagen cómo la mayoría eran indígenas? ¿Sabías que el ejército que conquistó México de Nostitlán era 99% indígenas y solo 1% españoles? Aunque por otra parte la viruela desfavoreció a los indígenas, y esto fue aprovechado por los españoles. Recuerda que este tipo de enfermedades no eran conocidas en México, por lo que no sabían cómo tratarlas. Por si no lo sabías, los indígenas tenían muchos hábitos de higiene, pero los españoles no tenían el mismo cuidado de su salud e higiene, por lo que traían múltiples enfermedades. Pero esta pandemia de la viruela debilitaba a las personas. A causa de esta enfermedad murieron miles de indígenas y las ciudades fueron deshabitadas por miedo a contagiarse. Esto hizo más fácil la conquista de México. Moctezuma era tlatoani cuando llegó Hernán Cortés a Tenochtitlán, pero después de la muerte de Moctezuma asume el poder Huitláhuac, pero muere por viruela. A la muerte de Huitláhuac es Cuauhtémoc quien sube al mando de Tenochtitlán. Él fue el último emperador. En mayo de 1521 los españoles sitiaron a Tenochtitlán, bloqueando las calzadas para que no pudieran salir por comida, y les quitaron el acceso al agua. Los mexicas resistieron así tres meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores apresan a Cuauhtémoc, quien fue torturado de muchas formas. Una de ellas fue quemándole los pies, todo con la finalidad de que dijera dónde se encontraba todo el oro. Este tlatoani se resistió ante las torturas y no dio información, pero al tener preso al gobernador mexica, entonces Tenochtitlán se quedó sin la persona que los liderara. Además, las batallas aún seguían y la viruela atacaba cada vez más a los mexicas. Fue así como perdieron la batalla. Entonces fue cuando sucede la caída de Tenochtitlán y la conquista de México-Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, luego de dos años de batallas, muertes y también de sufrimiento. Después de varios meses de tortura a Cuauhtémoc y al no decir nada acerca de dónde encontrar el oro, los españoles deciden asesinarlo. Así fue como la gran ciudad de Tenochtitlán fue conquistada después de dos años de intensas batallas entre españoles y mexicas. Por lo tanto, el 13 de agosto de 1521 se conquista México-Tenochtitlán. Espero te haya servido mucho este video y sobre todo hayas aprendido un poco más de historia. No olvides suscribirte. Gracias.